El Esqueleto Me inspiré en el esqueleto y a partir de eso hice como una experimentación llevándolo a la alta costura y utilizando la técnica de crochet y a máquina. Mi inspiración para este concurso fueron la tribu de los algorquinos, el ritual. Perú fue muy generoso en brindarnos el material, que en este caso es alpaca. En mi prototipo utilicé 100% alpaca y estoy muy feliz de haber ganado. Muchas gracias por la oportunidad Perú y la verdad una experiencia increíble. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!